Desde que me levanto de una vez algo a josear Positivo voy a coronar A mi mamá una casa le voy a comprar Y yo no me desito porque yo le hago a mangar Que tiene fe, es que puede coronar Pendiente que tú lo vas a lograr A Dios que tú le tienes coraje 24-7 rodillas tiene piedad Me entiendan que no me das para, hoy no tenés na' Mi trabajo dice que voy a ganar Porque yo salí a josear Una brecha siempre pa' conseguir algo Nunca dejo la pistola cuando salgo Me entiendan que no me das para, hoy no tenés na' Mi trabajo dice que voy a ganar Porque yo salí a josear Una brecha siempre pa' conseguir algo Nunca dejo la pistola cuando salgo Que si tú lo desprogramao' Esta mente mía no se almao' Me levanto pa' hasta un día coronao' Yo quiero ver de callao' Demagogo no compone, nunca pone Siempre juda, busca que yo te detone' Que son barrios calentones A diario hacen desapariciones Con noticias que demás siempre le ponen Enfilo cantar de misiones con menores Que ya están quemando blones Son la para de todos estos callos Me entiendan que pronto que yo salga pa' allá afuera Pa' buscarme la comida en la nevera Sin querer apagando vela Cogí desgracia con una carrera De búscame lo que sea cuando pueda Te vi cogiendo pelas Cuando había cincuenta el tiempo saca cuenta Si el menudo que me busco no se cuenta Que mi bloque paga renta Yo no vi el comando que voló la casa Si te sube yo te apuesto que fracasa Me entiendan que no me das para, hoy no tenés na' Mi trabajo dice que voy a ganar Porque yo sale a josear Una brecha siempre pa' conseguir algo Nunca dejo la pistola cuando salgo Me entiendan que no me das para, hoy no tenés na' Mi trabajo dice que voy a ganar Porque yo sale a josear Una brecha siempre pa' conseguir algo Nunca dejo la pistola cuando salgo A lo que me cerra la puerta yo se la voy a comprar Nunca freezer, siempre ando en modo josear Yo joseo solo, yo no tengo una manada Y como un yankee el plan es coronar En la calle queda todo Y yo tengo la glow El pana se viró Otro más que se murió No me hables mentira, di que qué te llevo yo Que tú no eres real Y no lo digo yo Lo dice todo el mundo y todo el que te conoció El que te trató, que la demás te vio Tú no eres bueno, tú eres un traicionero Y por eso es que no puedes venir pa' miguero Santa Fe Ni cuánta mala fe Ya nadie se puede creer Ya no quiero ni prender Porque cualquier pana te puede joder Me entiendes que no me das para, hoy no tenes na' Mientras abajo dice que voy a ganar Porque yo sale a osear Una brecha siempre pa' conseguir algo Nunca dejo la pistola cuando salgo Me entiendes que no me das para, hoy no tenes na' Mientras abajo dice que voy a ganar Porque yo sale a josear Una brecha siempre pa' conseguir algo Nunca dejo la pistola cuando salgo Gracias por ver el video